No parece que es mejor ver No parece si es mejor ser No parece que es mejor No parece lo que quiero Fuera del agua te resististe, fuera del tiempo Nunca sabrás Haciendo planes que no cumpliste y tenías de todo para ganar Tiene la misma materia y forma Pero no parece mejor que yo No parece el destino No parece la solución No parece lo que quiero Calles que cambian de posiciones mientras las cruzas No puede hablar Te han dado tantas demostraciones que ya no entiendes Cómo empezó Y tiene la misma materia y forma Pero no parece que me olvide No parece que eres mía No parece No parece ¿Dónde vas? No parece Tiene la misma materia y forma Tiene la misma materia y forma Tiene la misma materia y forma Pero no parece No parece No parece Vamos afuera Vamos afuera Perder el tiempo Hasta que pase Tu sufrimiento Vamos afuera Perder el tiempo Hasta que pase Tu sufrimiento Vamos afuera a perder el tiempo hasta que pase tu sueño